Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y el Ejército Nacional, identificó un par de bienes que pertenecerían a Jaime Quintero Carvajal, condenado por narcotráfico en Estados Unidos a inicio de la década de los años 90. En el 2017, Quintero retornó a Cali, Valle del Cauca, para iniciar varias gestiones tendientes a recuperar los dos predios ubicados en Candelaria, Valle del Cauca. Las pruebas recaudadas dan cuenta que familiares de Quintero Carvajal, al parecer, recurrieron a maniobras ilegales y poderes adulterados para cambiar la titularidad de las propiedades que habrían sido adquiridas en la década de los 80, posiblemente con dineros producto del narcotráfico. Los terrenos, avaluados en más de 10 mil millones de pesos, fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, quien asumirá la administración de los mismos. La Fiscalía habla con resultados.